¡Estoy bien emocionada! ¿Tienes que me podamos? Espero que sí. Ayer intentamos. Fracasamos tantito, pero intentamos. ¿Te gusta el Elden Ring? Sí. ¡Que sí me gusta el Elden Ring! Yo le pico a la X con esa parte de mi pulgar. Me va a doler jugar este juego. Voy a intentar jugarlo así, con Claw, en vez de normal. Así no me duele tanto. ¿No quieren que mate al boss final? No me acuerdo cómo jugar. Ok, está bien. Nada de este juego se pasa fácil. Ok, en el último episodio de Genshin Impact. ¿Qué me está pasando hoy? No sé. Hicimos un chorro de cosas. Matamos a Malenia y a varios bosses. A Mog. Se llama Mog. Creo que hicimos otra cosa, ¿no? Algo de Divine Tower. No sé. Hicimos muchas cosas. Pero hoy vamos a intentar jugar en Dair a matar al siguiente boss final. Gracias por apoyarme, ver mis videos. Y espero que disfruten tanto del video, tanto como yo. No me acuerdo qué era lo que hacía antes. Decían que... A ver, activaba la runa y hacía algo más. O nada más activaba la runa. Digo, es el primer intento de hoy. A ver qué pasa. No prometo nada. ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡No, espérame! Ok, ok, ok. Espérame, necesito. Uh, ok. Ok. Voy a curar. Eso no... Eso no... Uh, eso me... Eso tiene recoil. No veo nada. Hello. Ok. Qué buena habilidad de lag. ¿Va a ser otro? Ok, sigo vivo. Ya valió mi mimik. No. Es un buen inicio. Un buen warm-up. Ya casi lo matamos. Nada más estuve trolleando. No recuerdo cómo ir contra este señor. Pero está bien. Es la primera de hoy, ok. Au. ¡Ah! ¡Lo esquive! Oh, my God. Sí, voy a ir. Siento que mis pociones me deberían de estar curando más, ¿verdad? Au. Au. ¡No! Vamos, empezando bien. ¡No me pegues! ¡Listo! Va a hacerlo de tres veces. ¡No! ¿Qué es eso? ¿Hacia mí? ¿Hacia mí? Ok. ¿Tres veces? ¿Otra vez se trabó? ¿No veo nada? ¿Cuántos rangos tiene esa cosa? Empezando bien. Ok. Esa no cuenta. Porque esa me marcaron una videollamada en medio del boss final del juego. Ok. Espero que ese loot dure más contra la segunda fase de este loot. Estoy viendo. Estoy viendo si nos va mejor con Blackknife Tish o Tishay o como rayos se llame en vez de Mimik. ¡Vamos a morir! ¡Ayuda! Ok, estoy viva. Ya no tengo pociones. ¿O es el aro? ¡Corredele! ¡No! ¡Corredele! ¡Corredele! ¡Vamos a morir! ¡No! Ok, 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 ok. Hay un problemota gigante. Nada más lo pude usar porque usé una cosa de Runarx y ya no me quedan Runarx. Entonces ya no lo puedo sumonear. Pero está muy fuerte ese loot. Quiero usar ese loot. Porque podríamos... Digo, yo quiero intentar así. ¡Yolo! Pero podríamos ir a iglesias y agarrar cosas para poder curarnos mejor y subir para sumonear al Blackknife Tish. ¡Sí puedo! Yo sé que puedo. ¡No! ¡Sí puedo! ¿Cómo que no puedo? ¡No manches! ¡Ya estaba muerto! ¡Mande! ¿A dónde? ¿Qué se supone que voy? No sé si hacer lo del aro o no. ¡No! ¿Cuántos veces haces esas cosas? Quiero chillar. ¡Excuse me! ¡No! No, nadie quiere farmear. Eso es aburrido. Vamos a matarlo. ¡No! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! Estamos vivos, estamos vivos. ¡No! 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 Ok, 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 ok. ¿Estamos vivos? No sé cómo, pero estamos vivos. Ok. ¡Oh, no! ¡Me choca ese gas feo! ¡Deja de echarte pedos! ¡No! ¿Qué vas a hacer? ¡Oh, vas a subir y vas a hacerlo del aro! ¡Tengo que ver el piso! Ok, ok, ok. ¿Estamos vivos? Se desconectó mi control, pero todo bien. Tenemos tiempo de reconectarlo. ¿Dónde estás? Ahí estás. ¿Qué es eso? ¿Por qué no me deja... ¿Por qué no me deja verlo? Ah, ya. ¿Va a hacer su cosa de kite? ¿O melee? Creo que va a ser melee. ¿M melee? ¿Qué es eso? Tengo miedo. ¡Oh, esos son los brillitos! ¡No! Me curé muy rápido. Debería curarme después. ¡Ah! Vamos bien, vamos bien. Ya nos estamos acercando mucho más. Entonces, espera un momentito. Ahí. Ok, ahora curo esto. Ok, 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 ok. Siguiente fase. No va nada. ¡No! Dos... ¡Ay! Ok, se desconectó mi control. Ok, cool. Cuando ven que se traba bien feo, es porque desconecto mi control sin querer. ¡Rápido, entese que te ahorque! ¿Qué es eso? Oh, los brillitos otra vez. ¡No manches! ¡Brillitos al mismo tiempo! ¡Esta cosa fea! Dame dos intentos... Intento. Intentos más. Si no puedo, dos intentos más en 640. Voy por los talismanes. ¡Ah! Ok, estoy mejorando. Ok, ¿qué les dije que íbamos a ir por esas cosas? Va a ser un bosque. Primero quiero ver la ruta porque aquí todo bota guanchotea. Sigo a la pared, me aparecen los esqueletos, bla, bla, bla. Sigo pegada a la derecha, sigo pegada a la derecha. Todo a la derecha. Y luego voy a ver dos árboles gigantes. Y voy a seguir todo a la derecha. Van a ver dos brillitos rojos en la pared. Y va a haber un pollo. Y voy a seguir a la derecha, ok. Sigo puro a derecha y luego veo... Ok, puro a derecha. Ese es el talismán que necesitábamos. Ahora lo vamos a poder matar. Quisiera poder tener más HP. Oh, my God. Ok, voy a tener que ir por el pollo, chat. Un pequeño error de dedo. ¡Ja, ja! Error de dedo. Vamos a ir por el pollo. Déjame, me pongo la cosa de runas extra. Ok, lo voy a poner en vez de este por mientras porque es el único que me acuerdo. ¡Hola! ¡Me dio 66 mil! ¿Por qué? Era brill... No me fijé si era brilloso. Quiero ver algo. Antes de ponerme cualquier cosa. ¿Por cuánto me subía el FP esta cosa? La perdí. Ah, esta. Se subiría... ¡Ya me alcanza! ¿No? ¿Cómo no? Ah, es que no puedo usar summons aquí. No, no me alcanza. ¿What? Necesito otro nivel más. Voy a llorar. Ah, hay una forma de tener más talismanes. Estoy harta de que no me cabe nada. Tengo dos summons ahorita en mi inventario. Tengo el Mimic y tengo otro que se llama Black Knife Tish más 7 que ahorita sale abajo, ¿verdad? Ese dude está súper fuerte. Porque nerfearon ahorita el Mimic, pero el Black Knife Tish también dodgea muy bien. No sé si han ido contra ese monstruo. Está muy difícil matar a ese dude y también tiene bleed. Y dije, hmm, ¿qué tal si usó este señor contra el boss final del juego? Tal vez iba a funcionar mejor que el Mimic. Porque mi Mimic se queda ahí parado en modo tieso, no haciendo absolutamente nada. Y se me queda viendo como que, hola. Y luego el monstruo es de que, si pisas aquí te mueres. Y el Mimic, oh, a ver, déjame me piso ahí. Como que el Black Knife Tish está un poquito más inteligente y puede ir contra el boss. Entonces, solamente para poder usarlo necesito más FP. O sea, magia. Y para eso necesito subir como unos dos niveles más. Si mato a uno, ¿se despiertan los demás? A ver, si mato a este, se despierta el de al lado. Ah, no. Ay, ups, sí. Ah, ese se despierta de allá. Por eso gasta mucha mana, es el mejor del juego. Sí, sí, gasta demasiada mana, pero es muy bueno. Ah, me gustaría tener... De hecho, ahora que lo pienso. ¿Cuánto tenemos de las semillitas esas? Tenemos cuatro Golden Seeds. ¿Cuántas necesito? ¿Cinco para subir? Necesito una más. ¿Ya? Ah, Flasks. Use four. Ah, no. Ah, sí lo podía subir. No, no tengo Sacred Tear, though. Ok, ok. Oye, tengo otro Flask que lo voy a usar para FP. Ay, ya se me fue. No sé si lo voy a poder dar. 130. Debemos de poder. Por favor. Ah, hice 25 mil extra. ¡Ya es más diez! No puedo creerlo. Pensé que ya lo tenían el máximo. Y lo cool es que aquí ya no me... Ay, espérate, no me puse otro Charge. Quería poner otro Charge de FP. Porque voy a gastar un chorro. ¡No! ¡No! Ok, ok, ok. Espérate, esta es buena. ¡Mira cuánto daño hacemos! ¡Estamos bien locos! ¿Ves a ver? ¡Ahí va, ahí va, ahí va! Ok, 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 ok. Esta es la buena. Perdón. Tenía... Tengo que arreglar lo del FP. Me... ¡Oh, no! Es doble, es doble, es doble, es doble. Yo sí esquivé eso, te lo prometo. Ok, bien. Qué bueno que esté así de lindo hacia mí. Ok, 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 ok. ¡Oh! Ya tiene mitad de subida. Tú... Eres bien linda. Me encantas. ¡Uh! ¡No! ¡Ese es el one shot! Ah, no, no es one shot. Creo que me deja beber un poquito de vida. ¿Qué? ¿No me hizo daño? Ok. Ok. No me voy a quejar. ¡Sobrevive! ¡Corre, le va a hacer aguacate! ¡No! ¡Tro, weé! ¡Tro, weé! ¡Tro, weé! No tengo más pociones Ya valí, no he valido ¿Sigo viva? No, ya no tengo ni una más poción O sea, es tú y yo así como estamos Uy, ¿qué es eso? Ok, anillo ¿Qué? ¿Por qué se hizo? ¿Por qué se hizo tri... No, no ¿Cómo esquivas eso? ¿Cómo lo esquivamos? No, eso sí lo esquive, te lo prometo Si hubiera tenido unas Tres pociones más, lo matábamos Ok, ya no me importa Nada en la vida Ahora sí Este es la gran, este es la gran Tenemos que correr atrás de él Corre, 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 corre Y aquí le hacemos mucho raraño Ah, mira También aprendió este Muy buen daño Muy buen daño Muy bien Ok No pensé que iba a ser eso, perdón Va a ser el aro Va a ser el aro ¿O no? Sí, iba a ser el aro Ok Corre, 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 corre Ok Salto No me da del anillo No Son los tres anillos Ok Espí, espí No Ok Oh, estoy distraído, estoy distraído No No es cierto No es cierto No es cierto Summon Rami 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 te amamos Rami Mira lo que hice Por ti A ti The battle is over I see Oh my god Es la cabeza Ah se va a regresar No I do solemnly swear To every living being And every living soul Now cometh the age of the stars A thousand year voyage Under the wisdom of the moon Here begineth the chill night That encompasses all Reaching the great beyond Ah esta bien bonito Quiero este wallpaper Eh Es para que As the path stretches into darkness Queen we love you Lo amo Well then Shall we Me And here And here And here And here My fair consort eternal Oh my god Y vivieron juntos Por siempre Este juego Es una obra Maestra El arte El gameplay La música La historia Los personajes Los todos Los todos Todo Amo este juego Con todo mi ser Quiero más Quiero jugarlo 10 mil veces más Necesito diosis No me importa si me asapas Si me cobras 100 mil dólares Por diosis Yo te doy mi alma Yo quiero más diosis De este juego Quiero más Cuando siga el siguiente ¿Dónde está All in Ring 2? ¿Dónde está el? Quiero más Quiero más Está hermoso este juego Wow Muchas gracias por acompañarme En el gameplay Estuvo muy bonito En serio Espero que les haya gustado Y si quieren ver Más gameplays De más juegos Por favor Recomiendenme más juegos Esto es mi amor de la vida Me encantó Top 10 Favorite games De todo el tiempo Sí Fácil